Sí, bueno, lo, lo, como lo veo yo... Lo veo, veo un país donde hay que está empezando a sacar su voz, veo un Chile que está desarrollándose y un Chile con mucha potencia, con mucha fuerza y con muchas oportunidades, o sea, uno ve Europa o Estados Unidos es un abuelo y Chile es un adolescente, entonces tiene mucho, está empezando y tiene mucho que dar, entonces veo, lo veo con mucho entusiasmo, veo un Chile que todavía tiene mucho más que decir, tiene mucho que dar y en el fondo todas las oportunidades que hay, todas las cosas que se están haciendo y el entusiasmo de los jóvenes, de las nuevas generaciones, están con mucha energía, muchas ganas y mucho más informados, veo un Chile más informado, más... más buscando su espacio en el mundo de hoy y creo que eso, que la tecnología y la información y el hecho que sea un mundo tan globalizado ha permitido eso y veo un Chile que se está aprovechando de eso, así que lo veo como algo muy positivo. A lo mejor eso, siendo chileno yo no soy muy objetivo, pero incluso comparando con otros países, o sea, yo he viajado, he vivido en muchos países, he viajado por el mundo y creo que Chile tiene mucho que dar y mucho que decir todavía. Yo tengo la sensación de que Chile se ve de afuera, o los chilenos nos vemos como gente súper misteriosa, yo creo que la gente ya se ha dado cuenta que somos distintos como al resto de América Latina o al cliché en realidad que en Europa o Estados Unidos se puede tener de América Latina y que eso para ellos es un gran misterio porque en realidad no se imaginan cómo. Cómo nos ven a los chilenos afuera no nos ven mucho, ese es el problema, pero igual hay una cierta percepción o nos ven como la poesía, tenemos los grandes poetas, nos ven por el vino y en el resto somos un país sudamericano y no tenemos mucha individualidad en ese sentido. Entonces es importante dar a conocer nuestra cultura y creo que para eso es importante entender nuestra propia identidad también para poder sacar a relucir las cosas que nos hacen un país único, individual, separado de los demás y sacar nuestra fuerza. Lo obvio, lo inmediato es el país, la geografía de Chile, la maravilla que tiene y en términos de lo que yo estoy relacionado, algo como el cine por ejemplo, que podemos representar todos, tenemos desiertos, tenemos volcanes, tenemos glaciares, entonces Chile es un país muy diverso y tiene muchas facetas que es importante que el mundo las conozca porque no nos conocen todavía. O una manera de la que se puede dar a conocer quizás los valores que tenemos, bueno obviamente a través de nuestro cine, que yo siento que últimamente se ha puesto como de moda el cine chileno afuera, en los últimos tres años como que ha tenido harta presencia el cine chileno en festivales muy importantes, de clase A, se ha llevado premios, ha ganado festivales importantes, varias películas, películas que incluso nuestro propio público no ve, o que duran acá una semana en cartelera, pero que están muy bien y yo creo que esas películas sí son interesantes porque creo que muestran como historias muy pequeñas la mayoría, que es más o menos lo que tenemos que ofrecer, nosotros no tenemos para ofrecer grandes producciones y efectos especiales, pero sí creo que nuestra humanidad se puede ver súper bien en ese tipo de películas como historias pequeñas y así somos en realidad. El cine es una herramienta súper potente y súper, la gente le gusta el cine, va al cine y puede contar mucho sobre una cultura, sobre una sociedad, entonces creo que el cine tiene una capacidad para informar, para dar a conocer y para también mostrar una familiaridad, con que la gente conecte, se identifique con un país que está muy lejos y un país que conocen muy poco, entonces yo veo que el cine chileno está dando que hablar, los ojos, cuando una película, la potencia que tiene el cine y la oportunidad que da que si una película funciona, los ojos se ponen inmediatamente en ese país, la gente empieza a preguntar qué está pasando en Chile, entonces es una herramienta súper importante para poder darse a conocer y poder contar también, contar un poco y mostrar la sensibilidad del chileno, de la sociedad y si el mundo se puede identificar con eso a nivel humano y a nivel de lo que se está contando, eso refleja mucho, es súper importante. ¡Gracias!